Hola, bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión está con nosotros el físico Antonio González, aquí en la azotea del comedor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él, Antonio González, es experto en hidroponía y nos va a guiar por todo el proceso para que aprendamos y generemos sustentabilidad. Antonio, bienvenido a La Meta del Planeta. Gracias, gracias Patricia. Pues aquí en sus manos se está sosteniendo la primera etapa del proceso de producción de lechugas bajo este método de hidroponía. Explícanos por favor, Antonio. Bueno, antes que nada, el cultivo hidropónico es un cultivo sin tierra. Eso es lo que podría resumir de qué se trata esta técnica. Es a base de agua. Y de otras cosas. Y de otros componentes. Bastantes otras cosas, ¿no? ¿Por qué no utilizar tierra? Es que es más fácil hacerlo sin tierra. Se ocupa mejor el espacio, es más eficiente, se afecta menos el ambiente. Mucha de la tierra que se compra en Xochimilco o en otras partes es depredada del monte. Entonces no lo vemos nosotros, pero los bosques se ven seriamente afectados por eso y así afectamos mucho menos. Bueno, para iniciar cualquier cultivo, ya sea hidropónico o no hidropónico, hace falta una semilla, que es donde va a iniciar el desarrollo de nuestra planta. Vamos a poner a germinar semillas de lechuga y vamos a hacerlo en esta caja Petri. Es material de laboratorio, pero es algo muy simple, muy fácil de conseguir. ¿Y por qué lo hacemos aquí? Porque aquí tenemos las condiciones mucho más controladas que si las tuviéramos al aire libre, podemos tenerlo dentro de la casa. Y entonces tomamos semillitas, las colocamos sobre la caja. Le decimos el panillo. ¡Qué manera tan sencilla, eh! Realmente simple, eh! Ponemos aquí algunas semillas. No voy a llenar toda la caja, para fines de ejemplificar, con esto es suficiente. Tapamos esto y entonces aquí tenemos las semillas completamente limpias, sin hongos ni bacterias que las puedan atacar. En un ambiente totalmente húmedo, que es lo que necesita la semilla para iniciar la germinación, lo único que se requiere es agua y luz que requiere este tipo de semilla para estimular la germinación. Dentro de 48 horas sale la raíz, empiezan a formarse las primeras hojas y son trasplantadas al siguiente paso que vemos aquí. Claro. Antes explícanos, aquí dentro de esta caja hay una zona de humedad. ¿Es un algodón, es una tela? Es un pedazo de papel filtro. Ah, perfecto. Muy bien. Se puede utilizar una servilleta también, un pedazo de tela para limpiar en la cocina, algo que retenga agua y que la distribuya. Ese es la idea básica. El mecanismo básico. Sí. Muy bien. Entonces, luego vamos al segundo paso, que es pasarlas a estos vasitos. En estos vasitos se van a colocar las semillas ya germinadas. Ahorita no tengo las semillas de 48 horas antes. Entonces, se sacan de esta cajita y se colocan en estos vasitos. Aparentemente, esto que se ve aquí es tierra, pero la única semejanza es el color. Sí, realmente parece tierra. El material que hay ahí es musgo. Se llama pit moss o turba en castellano. Esto es importado, se trae de Canadá. Allá hay grandes depósitos de turba. México no lo produce. No. Se pueden utilizar otros materiales también. Lo que pasa es que este está adaptado perfectamente para el desarrollo inicial de las plántulas y por eso es que lo utilizamos. Una vez que emergió la raíz de la semilla, se colocan estos vasitos y empieza a crecer. Y vamos a ver qué ocurre al cabo de una semana. Estas plántulas tienen una semana de desarrollo. Ya formaron una raíz de varios centímetros de longitud. Se abren las primeras hojas que se llaman hojas cotiledonales. Y aquí en el centro se ve la primera hoja verdadera. Apenas se empieza a formar. Si queremos verla ya formada con un poquito más de desarrollo, podemos venirnos para acá. ¿Estos cuántos días tienen? Estas tienen dos semanas. Aquí ya vemos las primeras hojas que se abrieron, estas dos, que se llaman hojas cotiledonales. ¿Que sirven de protección a la lechuga? No, son de reserva de alimento. Ah, qué interesante. Uno siempre ha visto, por ejemplo, los cacahuates. Yo siempre pongo de ejemplo los cacahuates porque todo el mundo los conoce y los ha observado. ¿Cómo están formados de dos mitades? Así es. Esas dos mitades se llaman cotiledones y en medio está el corazón del cacahuate, que incluso si lo ve uno con lupa se ven unas hojas en miniatura y es el embrión de la planta. Ese embrión para poder crecer necesita de alimento que no puede producir por sí mismo, porque es demasiado pequeño, no tiene raíz. Entonces la planta que le da origen a esta semilla deja una reserva de alimento que está en los cotiledones y al germinar las semillas se abren esos cotiledones, crecen, forman hojas cotiledonales y después se forman las hojas verdaderas que son las que vemos aquí. Son unas lechugas prácticamente en miniatura. En miniatura, microlechugas. Aquí las vemos ya con más tiempo. Estas tienen más semanas de desarrollo. Aquí por optimizar el espacio se van acomodando en distintos lugares. Estas ya tienen tres semanas de desarrollo. Es una joya ver esto, ¿eh? Ver todo esto es verdaderamente llamativo, atractivo y bueno, realmente... Sí, la verdad es hermosa el inicio de la vida, ¿no? El inicio de la vida. Exactamente es eso, ¿no? Te da un gusto enorme ver cómo con tu trabajo, con tus conocimientos, inicias algo que va a ser un ser vivo y que después te va a dar vida a ti porque te lo vas a comer. Claro, este proceso realmente veo que te apasiona. Sí, sí, de verdad que sí. A mí desde niño me gustó cultivar plantas. Me da muchísima curiosidad el poder hacer que se desarrollara una planta. Yo quise estudiar agricultura. Finalmente, por vueltas en la vida, terminé estudiando física, que también me gusta muchísimo. Pero el gusto por las plantas jamás lo perdí. Y sí es apasionante. Y está íntimamente vinculado, ¿no? Porque finalmente es un proceso físico, bueno, químico, físico, biológico, ¿no? Mira, la ciencia se separa en distintas ramas. Pues es una necesidad para poderlas estudiar. Pero en la naturaleza está todo junto. En la naturaleza tú dices, este es un proceso físico, este es uno químico, este es uno biológico. En todas las cosas hay procesos físicos, químicos. Bueno, no hay biología en todos lados. En las estrellas no lo hay. Este, en el sol no lo hay. Pero nos dan vida. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando tú ves qué es lo que ocurre en el desarrollo de esta planta, tú vas a ver que es importantísima la luz. Y tienes que entender cómo es la luz. Ahí toda la física te va a ayudar muchísimo. Cuál es el espectro de la luz, la luz visible, la luz que no es visible, si influye o no influye, la intensidad de la luz, la forma en que llega la luz. La dirección. Estamos en un invernadero y una cosa que llama mucho la atención en los invernaderos es la ausencia de sombras. Es algo bien curioso. Tú, para donde quiera que voltees, no ves sombras porque la cubierta produce luz difusa. Entonces, todas esas cosas de óptica, de luz, que es importante para el crecimiento de las plantas, por supuesto que allá hay procesos físicos involucrados que se combinan con los procesos biológicos. Y también hay procesos químicos porque estas plantas se alimentan con sales minerales, que es lo que le proporciona la tierra, pero que en ausencia de tierra se lo tenemos que proporcionar nosotros. Entonces, te vas a encontrar una variedad de aspectos de conocimiento que es necesario tener. Desde luego, no hace falta tener doctorados y postdoctorados en física, en química, en biología, sino simplemente sentido común y unos pocos de conocimientos de ciencia. El menos común de los sentidos. Pero nos da muchísimo gusto que nos expliques porque efectivamente estamos en un invernadero. Un poquito más adelante nos vas a platicar cómo hacerlo, cómo construirlo. Pero sí nos gustaría que fuéramos por pasos. Y en ese sentido te preguntaría, ¿cuáles son los sustratos o los alimentos que requieren estas plantas, estas lechugas, para poder llegar hasta un aspecto que les vamos a mencionar a ustedes y que ya podamos tenerlo en nuestro plato como una ensalada o como parte de un platillo que vamos a consumir? Cuéntanos esta parte. Bueno, mira, al principio lo que les decía, para que germine la semilla nada más hace falta agua y luz. Ahí la tiene. El papel filtro está húmedo. Ahí está el agua. La luz pasa a través de la tapa de la cajita. Se mantiene la humedad porque está tapado. Entonces, en la etapa inicial, agua y luz es facilísimo darse. Cuando pasa a los vasitos, como tiene reservas de alimento que estaban en los cotiledones, la planta para poder crecer, no requiere más que agua y luz y un poco más espacio para la raíz. Es lo que le da el vasito. En este vasito se encuentra un sustrato que decíamos que estaba hecho de un musgo seco, que es el pit moss. Ese le proporciona humedad y le empieza a proporcionar un poquito de nutrientes. Los nutrientes básicos están aquí, en estas dos hojitas. Con eso crecen estas dos y las que vienen. Pero en algún momento eso se termina y vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí podemos ver en esta plantulita, que tiene menor tamaño, aunque la misma edad, que esto está amarillento. Le está faltando nutrientes. Entonces, a partir de la segunda semana, es muy importante que nosotros disolvamos en el agua con la que se riegan estas plantitas los minerales que requiere para crecer y los va a absorber por la raíz. Aquí podemos ver la raíz que ya emergió pegada a esta telita. ¿Esta es la raíz? Esa es la raíz principal de la planta. ¡Guau! ¿Qué maravilla es la vida? Mira, puedes verlo 20 años seguidos y te sigues maravillando cada día. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te ocurre a ti? Lo que me ocurre es descubrir todos los días algo nuevo, una forma distinta de crecer la raíz, la coloración, cómo se bifurca, cuánto tarda en crecer. Toda esa información la vas adquiriendo con la experiencia. Y te digo que este inicio de la vida siempre es algo maravilloso. Yo tengo más de 20 años cultivando y todos los días siento un gusto enorme de levantar las plantitas y ver cómo crece su raíz. Bueno, pues vamos a ir a un corte, vamos a continuar aquí en la meta del planeta platicando con el físico Antonio González para que nos diga cómo contagiarnos de esa sonrisa y de esa creación de la vida para que conozcamos todos el proceso. Vamos al corte y regresamos de inmediato. No le cambien.